Durante época de fin de año, los accidentes se incrementan, en su mayoría causados por conductores que manejan bajo los efectos del alcohol. Es por esta razón que la policía, en coordinación con el Viceministerio de Transporte, realizó un control antidoping sobre el kilómetro 35 de la carretera troncal del norte. Estamos trabajando en los controles antidoping y todo aquel que tenga más de 100 grados de alcohol es detenido. A la fecha hemos tenido seis personas ya por andar en estado de ebriedad. Los conductores aplauden la medida, ya que aseguran contribuye a disminuir accidentes. Excelente, pues la realidad es que anda mucho conductor ebrio y la verdad que hay que detenerlo. Causa muchos problemas en la calle y accidentes y a la larga afecta al que no anda tomado. A mí me parece que están bien porque la verdad que ahorita anda bastante gente ebria, entonces está bien que hagan los controles, a mí sí me parece. Incluso quienes manejan de paso por las carreteras del país. Vengo de Santa Rosa de Copán, Honduras. Sí, nomás los felicito por el control que están haciendo, vale la pena, ¿verdad? Ayudar para que no hagan accidentes, a gente que los felicito. La policía hace hincapié en manejar con responsabilidad y evitar la combinación del alcohol y la velocidad. El llamado para todos los conductores que si andan manejando, que lo hagan de la manera más prudente, ¿verdad? Para prevenir accidentes de tránsito, uno, y segundo, para que no sean infraccionados por los compañeros de tránsito que van a encontrar en un diferente retene. Desde el 21 de diciembre, que dio inicio el plan Navidad Segura, se han contabilizado 25 accidentes de tránsito y 10 lesionados. Reportó para Telenoticias 21, Tatiana Funes.